Adriana Hermana, padre guardiana Más no me gusta porque es mucha latana Caterina, huele a su lina Ana María, estudia geología Elizabeth, tiene barbeta Y está haciendo un giro en bicicleta Hay tiempo de telefonear Para encontrar un poco de compañía Hay tiempo de telefonear Para encontrar un poco de compañía Antonella, Ginelo Iruela Luisa María, un grande ordebuela Margarita, es muy presumida Y la Sofía, sólo empieza en comida María Luisa, está en cotiza María Teresa, se encuentra presa María Rosa, como una cosa Tan pura y fea, parece una lechosa Hay tiempo de telefonear Para encontrar un poco de compañía Hay tiempo de telefonear Para encontrar un poco de compañía Hay tiempo de telefonear Tiene barbeta Tiene barbeta Tiene barbeta Luisa María, un grande ordebuela Margarita, es muy presumida Y la Sofía, sólo empieza en comida María Luisa, está en cotiza María Teresa, se encuentra presa María Rosa, como una dosa Tan pura y fea, parece una lechosa Hay tiempo de telefonear Para encontrar un poco de compañía Hay tiempo de telefonear Para encontrar un poco de compañía No, 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 no A noche no pudiese de fiesta La manita lista No me basta No, 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 no Si tú quieres llamarme Hoy, muchacha, due, due, cuatro, cinco y seis No, no Ya, 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 ya Gracias por ver el video.